En la nevada, allá en el mundo, tome la nieve, arriba, arriba, en mi arcohírez, bajo la tierra, y ahora hice el canto a Jaime Molina, Jaime me dijo, oye, me gasta, tú me ganaste, y si te canto, y yo no pude, allá en la tierra, allá en la tierra, se te retrató. Ven, ven, que yo te espero en el río Barillos, ven, ven, que yo me quiero bailar contigo, y dije, ay, ven, allá no se puede barraciar, llame a San Pedro, llame a San Pedro, para enborracharlo me llevo un par, ven, ven, que yo te espero en el río Barillos, Ven, ven, que yo me quiero bailar contigo, ven, ven, que yo te espero en el río Barillos, ven, ven, que yo me quiero bailar contigo.